Como cada miércoles nos vamos a acercar un ratito al CEI, al Centro de Empresas e Innovación de aquí de Guadalajara, que como saben depende de la COE, pues para hablar con algunos de los emprendedores que allí encontraron su sitio, allí encontraron el debido asesoramiento y desde allí están desarrollando su actividad aquí en Guadalajara y por supuesto gracias a mantener, gracias a su trabajo, a su esfuerzo, a su iniciativa por supuesto, pero también con el respaldo del CEI, gracias a mantener también estas relaciones y este seguimiento que desde allí se realiza. Nuestro emprendedor de hoy les va a sonar en cuanto le vean la cara o en cuanto le escuchen hablar, porque ya ha estado, es un habitual de aquí desde la mañana de Guadalajara, últimamente se echa mucho de menos yo el primero su sección, pero yo no sabía que estaba en el CEI cuando me enviaron desde aquella organización. Su nombre dije, anda, estupendo tener de nuevo aquí a Javier Segura de Guiarte Guadalajara, guía oficial de turismo y una persona pues que tanto sabe sobre el arte del turismo y la historia de nuestra ciudad y también, también lo sabe contar. Muy buenos días, Javi, bienvenido de nuevo a la que es tu casa, es la mañana de Guadalajara. Muy buenos días, José Luis. Oye, que yo no sabía, o sea, tenía pleno conocimiento pues de tu iniciativa, de tus intereses, de lo bien que lo cuentas, pero no sabía que es que además detrás de todo eso está el respaldo del CEI. Pues la verdad que sí, que fue una muy buena idea el enterarme de que había pues un mentor, alguna persona que podía un poco guiar los pasos cuando empiezas a hacer pues una empresa, cuando empiezas a emprender, ya sabes que al principio pues bueno, pues hay que poner mucha pasión, creatividad, innovación, pero bueno, también tienes que conocer el producto, darte a conocer dónde emprender, qué tipo de cliente elegir un poco para empezar a transmitir lo que tú quieres y ahí la verdad que el CEI pues fue fundamental para mí porque pues me enseñó mucho y sobre todo quiero dar las gracias a Enrique y a Marta que bueno, fueron claves como mentores, como bueno, dirigirme un poquito los pasos con lo que yo tenía en la cabeza, pero que me han ayudado mucho. Vamos a hacer un poquito de historia, no de la que hacemos habitualmente tú y yo cuando hablábamos aquí en el programa, sino más bien en tu historia. Tú un buen día, para ir revisando evidentemente pues todos estos pasos y desde tu experiencia cómo se han realizado. Un buen día, te enteras que en Guadalajara se abre el CEI, se abre un centro de empresas, innovación. No sé si tú ya tenías tu empresa Guiarte Guadalajara o fue raíz cuando surgió o simplemente en ese momento tú tenías un proyecto. Yo tenía un proyecto, realmente pues llevaba mucho tiempo pensando pues emprender por mi cuenta después de toda la experiencia de muchos años y bueno, quería crear una empresa, en este caso de turismo sobre todo, volcada hacia Madrid, hacia Guadalajara y hacia la provincia. Yo había tenido mucha experiencia de guía, soy oficial de turismo, como bien dices, he estado trabajando en Europa, Francia, Bélgica, Holanda, Italia, en España y creo que había llegado ya el momento en centrarme en lo que me apasiona que es sobre todo pues Guadalajara, la provincia y complemento también Madrid. Así que bueno, pues el CEI, viendo que hacía un curso con unas 15 personas y bueno, pues había una visión. Eso te iba a preguntar, en el momento en el que dices tú tienes muy claro lo que te gusta, ya lo has hecho, has comprobado que la idea no es mala, que lo sabes hacer y a partir de ahí pues es cuando llamas a las puertas del CEI. ¿En qué año era esto, por cierto? Fue en 2019. En 2019, en 2019 llamas a las puertas del CEI y ¿cómo te responden? Pues magníficamente, todo facilidades, ya digo Enrique Aranda, Marta Paredes y el resto del equipo, pero bueno, sobre todo ellos dos es con quien he tenido el mayor contacto, pues me dan todo tipo de facilidades y bueno, pues me van orientando, la idea que yo tenía, pues entre se va hablando, se va cocinando y al final pues yo creo que ha salido muy bien porque ahora mismo estoy muy contento con lo que he hecho. Esa orientación, ese ir cocinando la idea, en qué aspecto se ha realizado porque, claro, no es lo mismo que el proyecto tenga que ver, como en tu caso, el tema de promoción turística, que cualquier, que el que quiera por un taller mecánico, por ejemplo, ¿no? Entonces, en tu caso en concreto, ¿cuál ha sido ese asesoramiento? ¿Cómo se le ha ido dando forma desde el CEI a esa idea? Pues bueno, habría que crear un plan de negocio, también había que conocer muy bien el producto que yo quería sacar, ellos han tenido también colaboración, firmaron un acuerdo de colaboración con Ibercaja, que para mí también fue fundamental, porque gracias a eso me di un poquito más a conocer, sobre todo he estado haciendo cursos, conferencias sobre historia de Guadalajara, la primera que hice, que para mí no la olvidaré nunca, es el secreto de los Mendoza, luego he hecho de Guadalajara conventual, la duquesa de Sevillano, el Palacio del Infantado, las mujeres Mendoza, y bueno, pues ahí tengo también que dar las gracias a Blanca de Lamo, que es la directora, a Rubén Blanco y a Pablo Patiño, que lo mismo, me han acogido como si estuviera en mi casa, y bueno, pues ha sido un paso más para dar a conocer, aparte sobre todo de otros profesionales, en este caso, como tú mismo, que me abriste muy bien las puertas de Radio Guadalajara, y que gracias a ello, también la cadena SEF, bueno, pues he estado pudiendo explicar mi proyecto a todo el mundo. Es decir, hay líneas generales a cualquier negocio, como puede ser los planes de los que nos hablabas, conocer el producto, saber cómo se canaliza, pero después también has tenido ayudas más específicas, más orientadas al producto turístico, como es el caso, ¿no? Eso es, de todas maneras ha sido un tiempo donde no he dejado de seguir estudiando, de seguir conociendo, sabiendo qué es lo que pasa en toda la provincia, para poder orientar un poquito mejor el producto que quería dar a conocer. E hice mi propia página web, a partir de la página web también la gente ve un poco lo que hago, y sobre todo, pues apoyo de familiares, amigos, en este caso, ya digo, la radio, televisión, prensa, que también es fundamental para darse a conocer, y claro, principalmente Ibercaja y el CEI, que han sido un poco los que me han pegado un empujón muy fuerte, para yo poder tener mucha más confianza, que ya la tenía, pero sobre todo mucha más seguridad, y lo que no me ha faltado nunca es pasión, creatividad, innovación, para estar todos los días, bueno, pues como un reto de decir, bueno, vamos a ver qué podemos mejorar de un día a otro. Estupendo. Y de ese modo has conseguido consolidar ese proyecto, que comenzó siendo un sueño, es decir, a lo mejor aquí también funciona, puesto que he visto que funciona en otros lados, lo has conseguido consolidar, pero eso no significa que hayas, digamos, roto ese contacto con el CEI, porque si no me equivoco, pues se mantiene un seguimiento. ¿De qué modo? No sé si dices, bueno, pues quiero, no sé, avanzar en otros campos, o quiero que me sugerís otros campos en los que yo pueda avanzar. ¿Cómo es esa monitorización de tu proyecto, ese seguimiento y ese desarrollo, que siempre queremos que vaya más, este tipo de ideas? ¿Cómo está siendo actualmente? Pues yo estoy muy en contacto con Enrique Aranda, como te digo, que es el director, y bueno, cualquier gestión que hago, cualquier evento, también estaba ahora, ahora trabajo con el Ayuntamiento de Cogolludo y estamos haciendo bastantes eventos, y por ejemplo, la primera jornada renacentista, que tuvo un éxito enorme, pues también hablé con Enrique, me aconsejó, me asesoró, ponen el CEI a la disposición de los emprendedores sus salas, también para que si tenemos que reunirnos con alguien, pues, bueno, pues podamos tener un espacio, y ya digo, a pesar de haber pasado algún año, la comunicación, pues es fluida y súper contento y agradecido a todo su apoyo. Y siempre dispuesto tú a decir, bueno, pues es que ahora se me ha ocurrido darle este giro o incluir esta otra opción, siempre también dispuesto desde el CEI a escucharte y a decir, sí, pero mira, así mejor que ASA, y tú a escucharle siempre, ¿no? Quiero decir que siempre estáis desde ambas partes abiertos a seguir innovando y a seguir progresando. Eso es, yo creo que es muy importante saber escuchar, porque yo puedo tener una idea, pero si estoy empecinado en esa idea y no abro un poco la mente y no escucho, a lo mejor estoy equivocado, por mucho que yo piense que va a funcionar. Y bueno, pues gente como Enrique, como Marta, que pueden aconsejarme, pues siempre es bueno estar receptivo y saber que puedo mejorar la idea que tengo, como así en varias ocasiones ha sido. Oye, y ya esto, a ver, te voy a tirar un poquito de la lengua porque para eso uno es periodista. En base a estas ideas y a este apoyo que recibes, yo no sé si... Es que he estado viendo en guiarteguadalajara.com, en tu web, la enorme oferta que tienes, la gran cantidad de cosas que has hecho, y digo, de aquí a nada, igual nos sorprende con algo innovador. ¿Es el caso o hasta aquí puedes leer? Pues puede ser el caso, la verdad que yo espero que de aquí a fin de año sorprenderos con algo bastante interesante. Bueno, bueno, sabía yo o intuía que algo podía haber por ahí. Aquí estaremos, por supuesto, encantados de divulgarlo, como estamos encantados de que vengas ocasionalmente a esta casa pues a hablarnos de aquello que también conoces, como lo dices al principio, aquellos que más que tu profesión has convertido en tu pasión, o que primero fue tu pasión y convertiste en tu oficio, ¿no? Que es la divulgación histórica, cultural de Guadalajara, de su entorno, incluso también, como he visto en guiarteguadalajara.com, de puntos ya fuera de nuestra provincia que tienen un magnífico interés. Javier, seguiremos hablando más adelante, ya sin más de estos temas específicos que nos traes aquí al programa, pero hasta entonces ya no tenemos tiempo para continuar con esta entrevista. Muchísimas gracias por haberte acercado aquí en nombre de tu propia empresa, de guiarteguadalajara.com o .es, que no recuerdo muy bien. .com, guiarteguadalajara.com y para contarnos, por supuesto, tu experiencia hasta convertir de ese proyecto una realidad de la cual entiendo que estar muy satisfecho y bueno, yo desde aquí ya no me queda más que invitar a todos nuestros estudiantes a que se pasen por allí, por guiarteguadalajara.com y se den cuenta de que existe un modo muy atractivo de conocer nuestra provincia, de conocer aspectos de la misma que ni siquiera sospechábamos. Gracias, Javier Segura, por este ratito y hasta la próxima. Pues gracias a vosotros, como siempre, un placer y muchísimas gracias. Gracias.